El Museo Larreta La obra es para todo tipo de público, aunque a veces la vanguardia y ciertos espectáculos parecen solo para una elite, pero la idea es que sea popular. Es espejismo, que es el deseo de cada hombre de pasar desde el amor, hay cuentos del amor, hay cuentos del ego, para el ego, y hay un cuento final entre Buda y un peregrino que es maravilloso. Estoy en el espectáculo de Gustavo Colini Sartor. ¿Me conocen? Soy Claudia Lapacó. Venga. Quizás su espíritu encuentrela. Cuentos, por un lado, van narrados y contados por Claudia, y en imagen vemos a la derecha como si fuese la imaginación de ella, hecha Butó, imagen. Es un teatro muy visual. Entonces que la gente venga porque va a ver algo diferente realmente.